Música Ay, estoy muy triste Ah, mira, hay un... hay una nueva suya Por fin Oh, hay un señor Señor, señor ¿Cómo estás volando? Mira, he volado Bueno, soy Superman también Acá, toc, toc Señor Soy nuevo aquí Y neces... quiero... ¿Me puede prestar una casa y darme algo de dinero? Por favor Que soy... estoy triste Toma un poco de la pierna Gracias, señor ¡Dinero! ¡Sí! No me ha dado nada A la noche Más tarde le robaré ¡Oh, ya se fueron! Aprobar... aprovecha Aprovecha Se han ido Corre... corre Ti, 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 ti Ti, 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 ti ¿Dónde tendrán? ¿Dónde tendrán? A ver, aquí abajo ¡Oh! ¡No tiene conchoseña! ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Corre! ¡Corre! ¡Agarra todo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Soy un otaku! ¡Nunca me achaparán! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Hola, vecino! ¡Hola! ¡Ha sonado la alarma en tu casa! ¡No! ¡No! ¡Ya levanto las manos! ¡Yo no he sido! ¡Yo no he sido! ¡Ha sido! ¡Ha sido! ¡El vecino! ¡Ey! ¡Va! ¡Ha sido esa hamburguesa voladora! ¡Bueno! ¡Yo me voy! ¡Adiós! ¡Pi! ¡Pi! ¡Me voy a mi casa! ¡Corre! 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 ¡Fuck! ¡Por qué he volado! ¡Por qué! ¡Corre! ¡Suscríbete al canal! ¡Meow! 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 ¡Vecino! ¡Vecino! ¡Le quiero decir algo! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Les quiero decir algo hace mucho tiempo! ¡Que soy un ladrón! ¡Corre! ¡No! ¡Cabrón! ¡No! ¡Uh! ¡El plan B! ¡Ha llegado! ¡Ha llegado! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Sí volar! ¡Siento el poder del dinero! ¡He ganado la guerra! ¡No me maten! ¡No me matarán! ¡Ok! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Lo siento! ¡Les devolveré todo! ¡No! ¡Me han vencido! ¡Tengo que ir! ¡Me van a llevar a la cárcel! ¡No! ¡Bueno! ¡Ya tendré que ir a la cárcel! ¡Yo que quería dinero! ¡Sí! ¡Qué esto! ¡No! ¡Me han matado! ¡No! ¡Bueno chicos! ¡Si les ha gustado! ¡Bueno chicos! ¡Si les ha gustado este vídeo! ¡No olviden darle like! ¡Suscribirse! ¡Y darle a la campanita! ¡Y como dice! ¡Adiós! ¡Adiós!